Actores de K-dramas que pasaron de ser colegas a ser pareja. Rayu, Jung-yeol y Jerry. Durante la filmación de la serie coreana, Reply 1988, del 2015, Jerry y Rayu, Jung-yeol se hicieron muy buenos amigos. Esto se pudo ver en los detrás de cámaras del K-drama. Luego, en agosto de 2017, las agencias de ambos actores confirmaron el noviazgo. La pareja se sentía cómoda al aparecer en actividades públicas y entrevistas. También se mostraban apoyo profesionalmente. Debido a la química entre los actores, el drama, Reply 1988 Minuto se volvió más popular, aunque en la ficción Jerry y Jung-yeol no terminaron juntos, pero sí en la realidad. Lamentablemente, después de seis años de noviazgo el 13 de noviembre del 2023, los medios coreanos informaron que la relación sentimental de estas celebridades de la televisión llegó a su término. Hace unos días los medios explotaron, pues se rumorea un supuesto triángulo amoroso entre Ansoe, Rayu, Jung-yeol y Jerry. Si quieres el chismecito detallado déjanoslo en los comentarios. La pareja se conoció en el 2004 a través del drama, Guarda el último baile para mí. Mientras que al inicio eran solo colegas, los dos actores empezaron a salir después de que el drama terminara. Sin embargo, Lee Boyong en ese entonces no consideraba ser novia de una celebridad, así que al inicio rechazó al actor. Tres años después del K-drama, en 2007, oficializaron su noviazgo, y en el 2013 se casaron. Actualmente son una de las parejas más estables del mundo de los K-dramas. Y que además nos tienen creyendo que el amor en realidad sí existe. Pues cada vez que se les ve juntos, solo reflejan felicidad y amor entre ellos. No bromeo cuando digo que si ellos dos terminan yo dejaré de creer en el amor. Se conocieron en el set del K-drama, Creating Destiny, en el año 2009. La actriz incluso ha compartido que su romance comenzó, después de que todo el elenco de la serie fue a una sauna coreana. Y después de un tiempo de noviazgo, se casaron en 2011. Tienen dos hermosas hijas, y hasta el día de hoy son una pareja maravillosa. Los actores trabajaron durante el rodaje del K-drama, El Hada de las Pesas Kim Bok Ho, donde mostraron una gran química juntos. Resulta que ambos actores ya se conocían desde hace mucho tiempo y ya eran cercanos. GY Entertainment confirmó en 2017 que la pareja estaba saliendo, pero, desafortunadamente, se separarían más tarde ese mismo año. Le Min Ho y Park Min Young Cuando City Hunter se emitió en 2011, se reveló que los coprotagonistas Le Min Ho y Park Min Young estaban saliendo. Al anunciar su relación, sus respectivas agencias admitieron cautelosamente que los dos se conocieron mejor durante el rodaje y decidieron continuar su relación después de que terminó la serie. Para mala suerte de nosotros sus fans, Le Min Ho y Park Min Young se separaron un año después debido a sus apretadas agendas. Pero bueno, dinos, ¿tú sabías que estos actores se enamoraron en el set de grabación?